Baby, oh baby, me enamoré de ti Baby, oh baby, lo eres todo para mí Oh baby, oh baby, ni en sueños te pierdo Oh baby, oh baby, eres mi amor más sincero Oh baby, oh baby, oh wow Te llevaré a pasear por el malecón Nos perderemos en cualquier callejón Te haré el amor a quemarropa Te haré el amor a quemarropa Y es que yo le pregunto al doctor ¿Qué cojones me pasa? Yo le pregunto al doctor ¿Qué cojones me pasa? Y él me dice no te pasa nada Tú lo que tienes que hacer es joder De una puta vez Con una buena muchacha Si puede ser Con una buena muchacha Te llevaré a pasear por el malecón Nos esconderemos en cualquier callejón Y te haré el amor a quemarropa Te haré el amor a quemarropa Y es que yo le pregunto al doctor ¿Qué cojones me pasa? Yo le pregunto al doctor ¿Qué cojones me pasa? Y él me dice no te pasa nada Tú lo que tienes que hacer es joder con una muchacha Tú lo que tienes que hacer es encontrar a tu baby Baby, baby, oh 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 ¡Halo!